Un paquete más. Guía de seguimiento para identificar la figura y proveedor. Y procederemos a abrirlo. Es una neverita. Ahí. Un paquete más. Y listo. Paso, mecha. Uy, uy, uy. Eso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Un sobre. No sé qué contenga. Arma. Instructivo maltratado. Otro instructivo. Y dice así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Y seis. Y seis. Y esto ya está atorado. Vamos a ver si lo puedo sacar. Y pues bien, ya lo saqué. Y ya lo saqué. Ahora vamos a ver si lo hacéis. Ahora vamos a checar esta figura. Ahora vamos a checar esta figura. Ahora vamos a checar esta figura. Y pues. Ni modo. Hay que abrirlo. Uy, 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 uy. Acá está. Instructivo. Y la figura. Sus accesorios. No, no trae led Digo baterías Ahí la guardamos Su tapita Y seguimos con Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Y pues ya, detrás de cámara Los acomodé así Más o menos Esta es la primera vez que tengo algo así en mis manos Y No es de mi agrado en lo personal Y pues me doy por bien servido